¡Hola a todos los escuchadores! Hoy nos encontramos en una cámara hiperbárica. ¿Para qué queremos una cámara hiperbárica? Para simular una inmersión en seco. ¿Cuál es el objetivo de esta demostración? Es que conozcáis cómo afecta la presión sobre nuestros pulmones. Como sabéis, la presión es directamente proporcional a los metros de columna de agua. Por lo tanto, nuestros pulmones a 30 metros serán 4 veces más pequeños que en superficie, ya que tendremos que sumarle la presión atmosférica más la presión hidrostática, que esta en total es la presión absoluta. ¿Qué voy a utilizar para esta demostración? Dos globos que van a simular el volumen de nuestros pulmones. Como hemos dicho antes, la presión es directamente proporcional a la profundidad. Por lo tanto, cuando llegue a 30 metros, serán 3 veces más pequeños. ¿No te lo crees? ¡Vamos a verlo! Estamos dentro de la cámara hiperbárica. Ya tengo los dos globos hinchados. Ahora vamos a comenzar el descenso. Veréis como gradualmente disminuye su tamaño. Comenzamos. ¡Vamos! Bien... Actuado, atamos. Estamos en diferenciario. Bien, ya nos encontramos a 10 metros, ¿qué podéis notar con la presión? Pues de momento si escucháis mi voz es mucho más aguda, ¿por qué? Porque la presión también afecta a mis cuerdas vocales, al ser más fina mi voz es más aguda, porque sigo manteniendo el mismo gas, no estoy respirando ningún gas diferente. Bien, otro, si os fijáis el globo ya es la mitad, ¿vale? A 10 metros estamos al doble de presión y veis como el globo está a la mitad. Vamos a continuar el descenso y veréis como aún aumenta mucho más, por eso lo importante de controlar las velocidades y conocer la presión sobre mi cuerpo. Continuamos. Como veis, mis pulmones caben en una mano. No, el cambio de presión es brutal. Como seguís viendo, por la presión, mis cuerdas vocales siguen siendo comprimidas y mi voz es más aguda. Como queda bastante claro cómo se reduce el volumen de mis pulmones, quiero que veáis qué pasaría si yo, respirando de mi reguladora a esta profundidad, hiciera un escape libre. Prestar atención porque es muy importante. Voy a inflar un globo a tres atmósferas. Bien, tengo un globo inflado al volumen aproximado de un pulmón. ¿Cuál va a ser el ejercicio o la demostración? Vamos a hacer un ascenso y quiero que veáis cómo sufrirían mis pulmones si hago un escape libre y no exhalo el aire en mi ascenso. Este es el volumen de mi pulmón natural y así es como se ha quedado a 20 metros. Veréis qué le sucede a este si hago un escape libre incontrolado. Bueno, ya estamos en superficie. Como veis también he recuperado ya mi voz natural. ¿Qué ha pasado con mi pulmón que inflé a tres atmósferas? Pues que ha explotado. ¿Por qué? Porque ha habido una sobreexpansión pulmonar o un simulacro de sobreexpansión pulmonar. ¿Qué quiero que aprendáis con esto? Aparte de que conozcáis cómo ejerce la presión del agua sobre mis pulmones y el volumen y que el aire es comprimible, que nunca deberéis hacer un escape libre incontrolado. Sin exhalar el aire, porque habéis visto que si yo no exhalara el aire, mi aire se expandiría en mi pulmón y reventaría. Y tendríamos una sobreexpansión pulmonar y un problema cerrado. Bien, para eso estamos, para enseñaros y que aprendáis y no cometamos esos errores. Vamos a salir de la cámara hiperbárica y damos por finalizado la demostración.